14. De cómo la Virgen María se apareció a la Nela Los pensamientos que huyen cuando somos vencidos por el sueño suelen quedarse en acecho para volver a ocuparnos bruscamente cuando despertamos. Así ocurrió a Mariquilla, que habiéndose quedado dormida con los pensamientos más raros acerca de la Virgen María, del ciego y de su propia fealdad, que ella deseaba ver trocada en pasmosa hermosura. Con ellos mismos despertó cuando los gritos de la señana la arrancaron de sus cestas. Desde que abrió los ojos, la Nela hizo su oración de costumbre a la Virgen María. Pero aquel día la oración fue una retaíla compuesta de la retaíla ordinaria de las oraciones y de algunas piezas de su propia invención, resultando un discurso que si se escribiera habría de ser curioso. Entre otras cosas, la Nela dijo «Anoche te me has aparecido en sueños, señora, y me prometiste que hoy me consolarías. Estoy despierta, y me parece que todavía te estoy mirando y que tengo delante tu cara. Más linda que todas las cosas guapas y hermosas que hay en el mundo». Al decir esto, la Nela revolvía sus ojos con desvarío alrededor de sí, observándose a sí misma de la manera vaga que podía hacerlo, pensó de este modo «A mí me pasa algo». «¿Qué tienes, Nela? ¿Qué te pasa, chiquilla?» le dijo la señana, notando que la muchacha miraba con atónitos ojos a un punto fijo del espacio. «¿Estás viendo visión, es marmota?» La Nela no respondió porque su espíritu estaba ocupado en platicar consigo mismo, diciéndose «¿Qué es lo que yo tengo? No puede ser maleficio, porque lo que tengo dentro de mí no es la figura feísima y negra del demonio malo, sino una cosa celestial, una cara, una sonrisa y un modo de mirar que, o yo estoy tonta o son de la misma Virgen María en persona. Señora y madre mía, ¿será verdad que hoy vas a consolarme? ¿Y cómo me vas a consolar? ¿Qué te he pedido anoche?» «¡Eh, chiquilla!» gritó la señana con voz desapacible como el más destemplado sonido que puede oírse en el mundo. «¡Ven a lavarte esa cara de perro!» La Nela corrió. Había sentido en su espíritu un sacudimiento como el que produce la repentina invasión de una gran esperanza. Miróse en la trémula superficie del agua y al instante sintió que su corazón se oprimía. «Nada», murmuró, tan feita como siempre, la misma figura de niña con alma y años de mujer. Después de lavarse, sobrecogieronla las mismas extrañas sensaciones que había experimentado antes, al modo de concojas placenteras. Marianela, a pesar de su escasa experiencia, tuvo tino para clasificar aquellas sensaciones en el orden de los presentimientos. «¡Pablo y yo!» pensó. «Hemos hablado de lo que se siente cuando va a venir una cosa alegre o triste. Pablo me ha dicho también que poco antes de los temblores de tierra se siente una cosa particular, y las personas sienten una cosa particular, y los animales sienten también una cosa particular. ¿Y da a temblar la tierra?» Arrodillándose, tentó el suelo. «No sé, pero algo va a pasar. Que es una cosa buena no puedo dudarlo. La Virgen me dijo anoche que hoy me consolaría. ¿Qué es lo que tengo? ¿Esa señora celestial anda alrededor de mí? No la veo, pero la siento. Está detrás, está delante». Pasó por junto a las máquinas de lavado, en dirección al plano inclinado, y miraba con despavoridos ojos a todas partes. No veía más que las figuras de barro crudo que se agitaban con gresca infernal en medio del áspero bullicio de las cribas cilíndricas, pulverizando el agua y humedeciendo el polvo. Más adelante, cuando se vio sola, se detuvo, y poniéndose el dedo en la frente y clavando los ojos en el suelo con la vaguedad que imprime aquel sentido la duda, se hizo esta pregunta. «¿Pero yo estoy alegre o estoy triste?» Miró después al cielo, admirándose de hallarlo lo mismo que todos los días, y era aquel de los más hermosos, y avivó el paso para llegar pronto al aldeacorba de suso. En vez de seguir la cabaña de las minas para subir por la escalera de palo, se apartó de la hondanada por el regato que hay junto al plano inclinado, con objeto de subir a las praderas y marchar después derecha y por camino llano aldeacorba. Este camino era más bonito y por eso lo prefería casi siempre. Había callejas pobladas de graciosas y aromáticas flores, en cuña multitud pastaban rebaños de abejas y mariposas. Había grandes zarzales llenos del negro fruto que tanto apetecen los chicos. Había grupos de guinteros, en cuyos troncos se columpiaban las madreselvas. Y había también corpulentas encinas, grandes, anchas, redondas, hermosas, oscuras, que parece se recreaban contemplando su propia sombra. La Nela seguía andando despacio, inquieta de lo que en sí misma pasaba y de la angustia deliciosa que la embargaba. Su imaginación fecunda supo al fin hallar la fórmula más propia para expresar aquella obsesión, y recordando haber oído decir «Fulano o Zutano tiene los demonios en el cuerpo», ella dijo «Yo tengo los ángeles en el cuerpo. Virgen María, tú estás hoy conmigo. Esto que siento son las carcajadas de tus ángeles que juegan dentro de mí. Tú no estás lejos. Te veo y no te veo, como cuando vemos con los ojos cerrados». La Nela cerraba los ojos y los volvía a abrir. Habiendo pasado junto a un bosque, dobló el ángulo del camino para llegar a un sitio donde se extendía un gran bardo de zarzas, las más frondosas, las más bonitas y crecidas de todo aquel país. También se veían lozanos helechos, madreselvas, parras vírgenes y otras plantas de arrimo, que se sostenían unas a otras por no haber allí grandes troncos. La Nela sintió que las ramas se agitaban a su derecha. Miró. ¡Cielos divinos! Allí estaba dentro de un marco de verdura la Virgen María Inmaculada, con su propia cara, sus propios ojos, que al mirar ponían en sí mismos toda la hermosura del cielo. La Nela se quedó muda, petrificada, y con una sensación que era al mismo tiempo el fervor y el espanto. No pudo dar un paso, ni gritar, ni moverse, ni respirar, ni apartar sus ojos de aquella aparición maravillosa. Había aparecido entre el follaje, mostrando completamente todo su busto y cara. Era, sí, la auténtica imagen de aquella escogida doncella de Nazaret, cuya perfección moral han tratado de expresar por medio de la forma pictórica, los artistas de dieciocho siglos, desde San Lucas hasta los contemporáneos. La humanidad ha visto esta sácara persona con distintos ojos, ora con los de Adberto Dürer, ora con los de Rafael Sancio, o bien con los de Van Eyck o Bartolomé Murillo. Aquella que a la Nela se apareció era, según el modo rafalesco, que es el más sobresaliente de todos, si se atiende a que la perfección de la belleza humana se acerca más que ningún otro recurso artístico a la expresión de la divinidad. El óvalo de su cara era menos angosto que el del tipo sevillano, ofreciendo la grandiosa redondez del tipo itálico. Sus ojos de admirables proporciones eran la misma serenidad unida a la gracia, a la armonía, con un mirar tan distinto de la frialdad como del extremado relampagueo de los ojos andaluces. Sus cejas eran delicada hechura del más fino pincel y trazaban un arco sutil y delicioso. En su frente no se concebía el ceño del enfado ni las sombras de la tristeza, y sus labios un poco gruesos dejaban ver al sonreír los más preciosos dientes que han mordido manzana del paraíso. Sin querer, hemos ido a parar a nuestra madre Eva, cuando tan lejos está la que dio el triunfo a la serpiente de la que aplastó su cabeza. Pero la consideración de las distintas maneras de la belleza humana conduce a estos y a otros más lamentables contrasentidos. Para concluir el imperfecto retrato de aquella visión divina que dejó desconcertada y como muerta a la pobre Nela, diremos que su tez era de ese color de rosa tostado, o más bien moreno encendido, que forma como un rubor delicioso en el rostro de aquellas divinas imágenes, ante las cuales se extasían lo mismo los siglos devotos que los impíos. Pasado el primer instante de estupor, lo que primero fue observado por Marianela, causándole gran confusión, fue que la bella virgen tenía una corbata azul en su garganta, adorno que ella no había visto jamás en las vírgenes soñadas ni en las pintadas. Inmediatamente observó también que los hombros y el pecho de la divina mujer se cubrían con un vestido, en el cual todo era semejante a los que usan las mujeres del día. Pero lo que más turbó y desconcertó a la pobre muchacha, fue ver que la gentil imagen estaba cogiendo moras de zarza y comiéndoselas. Empezaba a hacer los juicios a que daba ocasión esta extraña conducta de la virgen, cuando oyó una voz varonil y chillona que decía, —¡Florentina, Florentina! —Aquí estoy, papá, aquí estoy comiendo moras silvestres. —¡Dale! ¿Y qué gusto le encuentras a las moras silvestres? ¡Caprichosa! ¿No te he dicho que eso es más propio de los chicuelos holgazanes del campo que de una señorita criada en la buena sociedad? ¡Criada en la buena sociedad! —Lanela vio acercarse con grave paso al que esto decía. Era un hombre de edad madura, mediano de cuerpo, algo rechoncho, de cara arrebolada y que parecía echar de sí rayos de satisfacción como el sol los echa de luz. Pequeño de piernas, un poco largo de nariz y magnificado con varios objetos decorativos, entre los que descollaba una gran cadena de reloj y un fino sombrero de fieltro de alas anchas. —¡Vamos, mujer! —dijo cariñosamente el señor don Manuel Ben Águilas, pues no era otro. —Las personas decentes no comen moras silvestres ni dan esos brincos. ¿Ves? Te has estropeado el vestido. No lo digo por el vestido, que así como se te compró ese, se te comprará otro. Dígolo porque la gente que te vea podrá creer que no tienes más ropa que la puesta. Lanela, que comenzaba a ver claro, observó los vestidos de la señorita de Ben Águilas. Eran buenos y ricos, pero su figura expresaba a maravilla la transición no muy lenta del estado de aldeana al de señorita rica. Todo su atavío, desde el calzado a la peineta, era de señorita de pueblo en día del santo patrono titular. Mas eran tales y tan supinos los encantos naturales de Florentina, que ningún accidente, comprendido en las convencionales reglas de la elegancia, podía oscurecerlos. No podía negarse, sin embargo, que su encantadora persona estaba pidiendo a gritos una rústica salla, un cabello en trenzas y al desgaire, con aderezo de amapolas, un talle en justillo, una sarta de corales, en suma, lo que el pudor y el instinto de presunción hubieran ideado por sí, sin mezcla de ninguna invención cortesana. Cuando la señorita se apartaba del zarzal, don Manuel acertó a ver a Lanela a punto que ésta había caído completamente de su burro, y dirigiéndose a ella, gritó. —¡Oh, aquí estás tú! Mira, Florentina, esta es Lanela. Recordarás que te hablé de ella. Es la que acompaña a tu primito, a tu primito. ¿Y qué tal te va por estos barrios? —Bien, señor don Manuel, ¿y usted cómo está? —repuso Mariquilla, sin apartar los ojos de Florentina. —Yo tan campante, ya ves tú. Esta es mi hija. ¿Qué te parece? Florentina corría detrás de una mariposa. —¡Hija mía, ¿a dónde vas? ¿Qué es eso? —dijo el padre, visiblemente contrariado. —¿Te parece bien que corras de ese modo detrás de un insecto como los chiquillos vagabundos? —Mucha formalidad, hija mía. Las señoras criadas entre la buena sociedad no hacen eso. No hacen eso. Don Manuel tenía la costumbre de repetir la última frase de sus párrafos o discursos. —No se enfade usted, papá —repitió la joven, regresando después de su expedición infructuosa, hasta ponerse al amparo de las alas del sombrero paterno. —Ya sabe usted que me gusta mucho el campo y que me vuelvo loca cuando veo árboles, flores, praderas. Como en aquella triste tierra de Campó donde vivimos no hay nada de esto. —Oh, no hables más de Santa Irene de Campó, una villa ilustrada, donde se encuentran hoy muchas comodidades y una sociedad distinguida. También han llegado allá los adelantos de la civilización, de la civilización. Andando a mi lado juiciosamente puedes admirar la naturaleza. Yo también la admiro sin hacer cabriolas como los bolatineros. A las personas educadas entre una sociedad escogida, se las conoce sólo por el modo de andar y por el modo de contemplar los objetos todos. Eso de estar diciendo a cada instante. —¡Ah, oh, qué bonito! Mire usted, papá, señalando un helecho, a un roble, a una piedra, a un espino, a un chorro de agua. No es cosa de muy buen gusto. Creerán que te has criado en algún desierto. —¡Con qué anda a mi lado! La Nela nos dirá por dónde volveremos a casa, porque a la verdad yo no sé dónde estamos. —Tirando a la izquierda por detrás de aquella casa vieja —dijo la Nela—, se llega muy pronto. Pero aquí viene el señor don Francisco. En efecto, apareció don Francisco gritando. —¡Que se enfría el chocolate! —¿Qué quieres, hombre? Mi hija estaba tan deseosa de retozar por el campo, que no ha querido esperar. Y aquí nos tienes de mata en mata como cabritillos, de mata en mata como cabritillos. —¡A casa, a casa! Ven tú también, Nela, para que tomes chocolate —dijo Penáguilas poniendo su mano sobre la cabeza de la vagabunda. —¿Qué te parece, mi sobrina? Vaya que es guapa, Florentina. Después que toméis chocolate, la Nela os llevará a pasear a entrambos, a Pablo y a ti, y verás todas las hermosuras del país, las minas, el bosque, el río... Florentina dirigió una mirada cariñosa a la infeliz criatura, que a su lado parecía hecha expresamente por la naturaleza, para hacer resaltar más la perfección y magistral belleza de alguna de sus obras. Al llegar a la casa, esperábalos la mesa con las jícaras, donde aún hervía el espeso licor guayaquileño y un montoncillo de rebanadas de pan. También estaba en expectativa la mantequilla, puesta entre hojas de lechos, sin que faltaran algunas pastas y golosinas. Los vasos transparentes y fresca agua reproducían en su convexo cristal estas bellezas gastronómicas, agrandándolas. —¡Hagamos algo por la vida! —dijo don Francisco, sentándose. —¿Nela? —indicó Pablo. —¿Tú también tomarás chocolate? —No lo había dicho, cuando Florentina ofreció a Marianela al jicarón, con todo lo demás que en la mesa había. Resistíase a aceptar el convite, mas con tanta bondad y con tan graciosa llaneza insistió la señorita de Penáguilas, que no hubo más que decir. Miraba de reojo don Manuel a su hija, cual si no se hallara completamente satisfecho de los progresos de ella en el arte de la buena educación, porque una de las partes principales de ésta consistía, según él, en una fina apreciación de los grados de urbanidad, con que debía obsequiarse a las diferentes personas, según su posición, no dando a ninguna, ni más ni menos de lo que le correspondía, con arreglo al fuero social. Y de este modo quedaban todos en su lugar, y la propia dignidad se sublimaba, conservándose en el justo medio de la cortesía, el cual estriba en no ensobervecerse demasiado delante de los ricos, ni humillarse demasiado delante de los pobres, ni humillarse demasiado delante de los pobres. Luego que fue tomado el chocolate, don Francisco dijo, —Váyase fuera toda la gente menuda. Hijo mío, hoy es el último día que don Teodoro te permite salir fuera de casa. Los tres pueden ir a paseo. Mientras mi hermano y yo vamos a echar un vistazo al ganado. ¡Pájaros, a volar! No necesitaron que se le rogara mucho. Convidados de la hermosura del día, volaron los jóvenes al campo.